El distintivo de Gótica es la calidad de los productos, creo yo, que es todo de acero quirúrgico, que lo que hace, o sea, el mercado está muy saturado de accesorios de alpaca, de fantasía, y lo que hace es que esas piezas como que se opacan. El acero quirúrgico es un material que es difícil de elaborar, por eso es difícil encontrar piezas de acero quirúrgico, pero el distintivo son las piezas en sí, o sea, el brazalete. El brazalete que es este, que es el berlina, este es el chiquito, es como el caballo de batalla de Gótica. Trabajé varias veces en relación de dependencia, trabajé en un local de ropa, trabajé en la municipalidad también, dando talleres de inserción laboral, yo estudio ciencias políticas, o sea, nada que ver con Gótica, eso es muy loco, y nada que ver con todo lo que es este rubro de emprender. Así que trabajé en la municipalidad, dando talleres de inserción laboral, y trabajé en dos locales de ropa. Cuando empecé con Gótica, lo que pasó es que estaba estudiando, y al mismo tiempo yo soy muy culo e inquieto, ¿entendés? Necesito estar todo el tiempo trabajando, moviéndome. Entonces leo a mi mamá, mamá, necesito trabajar, y mi mamá me dice, bueno, pégale a tu papá, mi papá tiene agencias de quiniela. Y estaba trabajando en una agencia, y ahí sí me ocurrió, es como que ahí me, lo que me pasó es que tenía el casamiento de mi hermano, y tenía un vestido, y me fui de viaje, y sentía que me faltaba tipo un brazalete, un accesorio como un poco más, no sé, más importante, más grande. Y estaba en el barrio chino de Milán, y encontré el brazalete, pero no era como el que yo quería, era como más chico. Cuestión que agarré, y me lo compro obviamente, y vuelvo a Buenos Aires, y me dice a mi, a todas, boluda, alto, brazalete, lo quiero. No, 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 qué buen brazalete, todo así. Y yo dije, pero es una locura, porque no se comercializa, ¿entendés? Entonces dije, bueno, listo, si nadie lo hace, porque además era como el que yo quería, pero quería uno más grande incluso. Y nada, me puse a buscar en internet, dije, listo, si no se comercializa, me voy a poner a comercializar rollo. Me puse a buscar en internet, mientras trabajaba en la agencia de mi papá, y encontré un artesano en internet que me dijo, bueno, le digo, hola, ¿tenés un brazalete así? Lo tenía publicado, uno como chiquitito, como era, tipo, esto así. Y le digo, hola, ¿tenés un brazalete así, pero más largo? Me dice, sí, no tengo, pero te puedo hacer. Y le digo, ah, bueno, dale, ¿me haces 10? Agarré un lápiz, una hoja de papel, le hice un cilindro, le puse las medidas, y nada, y ahí, la semana siguiente fui, agarré los 10 brazaletes, que yo dije, ¿a quién le vendo esto? Porque para mí era algo divino, que me vestía y no me lo sacaba. Pero dije, cuando lo vi, son todos accesorios como muy grandes, y dije, ¿a quién le vendo esto? Y de repente, empecé a vender uno, empecé a vender dos. Obvio que al principio, o sea, es como, fue escalando, y te lleva un montón de tiempo, es paciencia. Vendía por mes tipo 5 brazaletes, no es lo que es hoy. Pero es como así, se empezó a dar, y empecé a vender uno, dos, a mis amigas, a las amigas de mi mamá, y hoy en día ya tenemos puntos mayoristas en todo el país. Tengo puntos de venta, bueno, tengo puntos de venta en Bellavista, en Tucumán, tengo cuatro puntos de venta en Córdoba, en Necochea, en Mar del Plata, en Salta, ¿dónde más? En Mendoza, Tierra del Fuego, se reúna antes de ayer, y tengo varias tipo en Córdoba, en Tucumán, y tengo como ya 16 puntos de venta por todo el país. Una locura. No, no es fundamental, pero sí me ayudó. No creo que, sin haber estudiado, no lo haya podido hacer, pero sí me dio herramientas, no sé, estudiar una carrera te abre la cabeza, te ayuda a pensar mejor, no sé, siento como que te da, te da saber. A ver, más allá de que ciencias políticas no tengan nada que ver con emprender y con lo que es gótica, a veces siento como que me falta mucho de lo que es números, y manejar un emprendimiento o una empresa, pero no me parece que sea fundamental estudiar, sí me parece que ayuda mucho. Sí, a ver, no sé si, si soy una gran emprendedora, no, pero sí, obviamente, emprender es eso, es tipo todos los días saber que te tenés que levantar, ponerte a laburar, porque si vos no te moves, no se vende, y que todo dependa de vos, y ya cuando empiezas a crecer, no solamente dependés vos de eso, sino que empiezas a depender gente de eso, de que vos te muevas y puedas vender. Entonces, sí, 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 me cuesta mucho lograr esa separación, porque, ¿qué me pasa a mí? Me gusta tanto, tanto lo que es gótica, me gusta tanto tipo levantarme y ponerme a laburar en gótica, me gusta tanto el engagement y la relación que tengo con las clientas y su feedback, que a veces digo, es como que, no me parece un laburo, ¿entendés? No siento que estoy haciendo números, cuentas, la verdad, siento como que es un momento divertido de mi día. Entonces, total, entonces tipo, no es que yo, bueno, a las 6 yo a mi casa, ay, qué día laboral de mierda, ¿no? Cero. Es como, ay, qué lindo que puedo hacer lo que me gusta, ¿entendés? Y emprender un poco es eso, que yo, o por lo menos yo, y ojalá que todos los emprendedores les pase lo mismo, amar lo que haces, y yo creo que ahí está un poco la clave. ¡Gracias!